Así es la ley Y te fallé Te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo De nuevo tú Te cubelas en mis huesos Dejándome tus besos Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las malas Grachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Me pico en ti Me pico en ti Y te siento cerca Pensando en mí El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió Mi vida cambió Te amarás Te amarás Rachas de dolor Porque tú eres Porque tú eres Te amarás Te amarás Te amarás Te amarás Te amarás Y te amarás Te amarás Te amarás Y te amarás El ángel que quiero yo El ángel que quiero yo